Así que de nuevo les queremos dar la bienvenida a la platica con un café de CORE de este día sobre enfoques transformativos para crear equidad económica. Soy Nicole Lesson, soy una de las consultoras locales junto con Nicole Young que facilita una iniciativa en todo el condado llamada las inversiones del colectivo de resultados basados en la evidencia o CORE. Nosotros vamos a ser sus presentadoras este día y también nos acompaña María Cadenas quien es la directora ejecutiva de Ventures. Y como usted puede escuchar la sesión de hoy se lleva a cabo en inglés con interpretación al español. Gisela Carrasco está interpretando consecutivamente en este momento y será quien traducirá los comentarios y preguntas en el chat. Y muy pronto vamos a cambiar a la interpretación simultánea que será proporcionada por Stella Larmann. Y con eso le voy a dar la palabra ahora a Nicole Young que nos va a dar una vista general de CORE. Gracias Nicole. Para los que no sepan CORE representa el colectivo de resultados basados en la evidencia y lo consideramos un modelo de financiación y movimiento para lograr la salud y bienestar equitativo al usando un enfoque de impacto colectivo hay mucho mucho en esa declaración pero usamos la declaración de misión y visión en esta diapositiva para recordarnos de lo que se trata CORE. CORE ha evolucionado durante los últimos años usamos palabras como acción colectiva comunidades seguras oportunidades equitativas para que todos prosperen para nuestra guía durante este trabajo. Y estas declaraciones de misión se desarrollaron con muchos aportes colaborativos de muchas diferentes personas durante varios años de organizaciones sin fines de lucro organizaciones comunitarias y gubernamentales. Y cuando decimos cosas como salud y bienestar equitativo que toda la gente durante el largo de la vida tengan oportunidades equitativas para experimentar estas ocho condiciones de salud y bienestar y que las oportunidades o resultados de vida no sean predecibles por mejor o peor. Por raza, por raza, etnicidad, ingresos, identidad de género, orientación sexual, estatus migratorio, código postal u otras identidades sociales. Y por lo tanto, como modelo de financiación y como movimiento, CORE proporciona un marco para alinear las prioridades, programas, políticas, financiación y resultados en torno a los objetivos. Estamos usando metas comunitarias y términos comunes en común para ver cómo tenemos un rol en crear estas condiciones de salud y bienestar y la equidad. Está al centro de este diagrama para ilustrar que tenemos que examinar y abordar nuestras creencias tanto individuales como organizativas. Estas que muchas veces son las cosas que perpetúen las mismas inequidades que estamos dedicados a eliminar. Entonces, el tema del día de hoy sobre enfoques transformativos será un gran ejemplo de lo que queremos decir. No se trata solo de proporcionar servicios. Eso solo no nos va a hacer llegar a la equidad, pero también las las estructuras subyacentes que tienen que cambiar y los eventos como el de hoy se ofrecen como parte del Instituto de CORE. El CORE Instituto es la rama de aprendizaje de las inversiones de CORE donde ofrecemos una variedad de capacitación, ayuda técnica y oportunidades de aprendizajes para personas de todos los sectores para fomentar el conocimiento, habilidades y los sistemas necesarios para cumplir con nuestra visión de una comunidad equitativa, próspera y resiliente. Y nos da mucho gusto de presentar la María Cadenas, la directora ejecutiva de Ventures, que va a compartir alguna información con nosotros sobre el programa de Ventures, pero de lente o la perspectiva de cómo estos programas son transformativos en sí mismos. Pero son maneras de también de derrumbar estos sistemas inequitativos para los miembros de nuestra comunidad. Le voy a dar la palabra María para que comparta más ella con nosotros. Gracias, Nicole. Buenos días. Gracias por su tiempo esta mañana y me emociona no solo compartir nuestro aprendizaje en cuanto a la organización de Ventures y de aprender de ustedes los que asisten hoy día. Me llamo María Cadenas, soy la directora ejecutiva de Ventures y de Ministerial para para fundar donde estabas. Antes de estar en Ventures estaba trabajando en una. Córdoba de la manera de que explicaba en una. Tocante del desarrollo económico en áreas económicas y agrícolas en chile. Fui directora de una fundación pública sobre los temas de lgcvq. TVQ y también por todos los Estados Unidos. Y antes de eso fui fui la directora asociada de la Unión de Derechos Civiles Americana para encontrar maneras de servir y conectar las oportunidades que se me han dado a espacios comunitarios y en ese espacio pero a justicia de inmigrantes y de la TVQ. Y antes de todo eso fui una consultora. Soy una hija de inmigrantes, pero también a esto todo ha moldeado de cómo yo veo el mundo en cada paso de mi camino. Había cosas que yo no sabía que existían o que no comprendía. Y esto es un espacio muy consciente y muy necesario. Bueno, estamos hablando de equidad y cambio. Esta habilidad de darse cuenta de la incomodidad y dejar ir la conveniencia en la búsqueda de justicia. Y entonces en ventures lo que estamos trabajando juntos hacia un futuro económico próspero donde el código postal, raza, género o estado migratorio no dictan el ingreso o la riqueza. Y para nosotros esto significa que estamos liderando y sirviendo en todo momento, a todo momento, a todo momento, en todos los roles. Nuestros nuestro trabajo es una colaboración con gente que está viviendo su vida diaria, que son expertos sobre cómo funciona nuestra sociedad. Y juntos podemos crear algo que sea más equitativo. Lo que tenemos que decir es que lo que impulsa a ventures es reconocer que en los sistemas en que vivimos, en las estructuras en que vivimos no fueron diseñadas para la equidad. De hecho, las estructuras en que vivimos fueron creados para dar los resultados que nos están dando. Algunas gentes se benefician. Cuando hablamos de riqueza e inequidad de riqueza, fue diseñado de esa forma. Queremos diferentes resultados. Queremos diferentes resultados en equidad, incluyendo la equidad económica. Tenemos que crear algo nuevo que de la base de la iniciativa. Desde el principio está enfocado en la equidad. El secreto del cambio es enfocar toda tu energía, pero luchar contra lo viejo. Eso hay mucho trabajo que hacer hoy día tratando con las necesidades inmediatas de la gente. Pero si queremos movernos a una nueva realidad, tenemos que pensar de cosas de forma diferente porque cada uno de nosotros se ha creado y ha sido acondicionado a con estas reglas que han creado la inequidad. Entonces, de atreverse a pensar de algo nuevo, toma mucha valentía y mucha imaginación y debido a que es trabajo difícil, se requiere energía y se requiere enfoque. Entonces, este espacio lo vemos donde estamos y donde queremos ir y cómo podemos llegar ahí. Cuando hablamos de programas de transformación, lo que estamos creando son las partes del rompecabezas del futuro que queremos. Tenemos varias piezas ya funcionando, que son programas transformativos y voy a empezar con algunos de ellos y les voy a dar una idea. Por favor, si podemos pasar a lo siguiente. El hecho es que todo es todas estas partes del rompecabezas están conectados como la interconexión de core. Nada está en un vacío. Todos los sistemas funcionan juntos. El sistema legal con la economía, con educación y todos se afectan unos a los otros. Por eso es tan complejo y todo lo que hacemos hoy día fue informado por el pasado y quiénes somos y nuestras experiencias determina cómo funcionamos dentro de estos sistemas. Entonces, en ventures específicamente, voy a hablar sobre el trabajo difícil. Tenemos programas transformadores. Eso, estos son resultados de trabajo muy intenso. Cuando decimos que tenemos que crear algo nuevo, es de adentro para afuera. ¿Cómo podemos funcionar de una organización que es parte de la solución? Tenemos tres metas estratégicas. Están vinculadas al marco de equidad. Número uno, son estructuras de propiedad comunitaria. ¿Cómo podemos trabajar juntos en comunidad que sea propiedad de la comunidad? Esto se llama informado de la, más allá de sesiones de escucha o conversaciones comunitarias. Necesitamos tener realmente a que esto pertenezca a la comunidad. El poder que tiene la junta y para el personal. ¿Qué significa esto cuando uno considera su personal? Creando comunidades. Cuando estamos hablando de comunicaciones, una organización sin fines de lucro, ¿cómo funciona la comunicación de su organización sin fines de lucro? Que se vea el poder de la comunidad. No solo narrativas de personas necesitadas. Y nosotros somos los salvadores, pero la inversión de la comunidad de pertenencia, que toda la gente esté bienvenida y apoyada. Y por último, cuando hablamos de equidad en comunidad, requiere, requiere relaciones. Las relaciones no son fáciles. Entonces, en una estructura sin fines de lucro, ¿cómo se equilibran estas relaciones? Pero manteniendo lo local y alguna gente lo llaman impacto colectivo, pero se trata de facilitar, animar y aprovechar estas relaciones para crear el trabajo en el futuro. Voy a, si hay preguntas, por favor, pangalos en el chat o interrúmpame. Cuando hablamos de estructuras que pertenecen a la comunidad, estos son pasos que hemos tomado en Ventures como organización para empezar a cuestionar estas cosas. En la mesa directiva misma está ahí para proporcionar administración colectiva, porque realmente no hay muchas otras estructuras estatales en el sector de si fines de lucro. Uno escucha mucho del desarrollo de fondos, pero tenemos la responsabilidad fiduciaria y uno solo necesita tres. Entonces, lo que pensamos como mejores prácticas de la junta están dictados por el sector que es parte del sistema y la gente dentro de ello. Entonces, la junta directiva se trata de la administración colectiva y donde practicamos el cómo, del qué. Cómo se hace, cómo se hacen las elecciones, cómo tenemos un sentido de alegría, de sanación y de pertenencia. De soñar y de planificar todo nuestro trabajo se centra y aborda intencionalmente y explícidamente la equidad, ración y de género, incluida la de los inmigrantes. Entonces, las estructuras actuales, pensemos de las reglas Roberts de orden. Eso se hizo por un. Creo que fue un oficial que creó estas estructuras y ahora todos los seguimos. Pero quién dijo que esa hubiera, que esa sea la mejor manera, cómo podemos desafiar el sistema, cómo podemos incluir las comunidades indígenas? Queremos tener estructuras sencillas y esto es muy importante. Cómo se estamos incluyendo o cómo se están excluyendo personas de cada decisión y esto implica mucho tiempo e intención en nuestro enfoque. Esta es la mentalidad. Esto ya ha ocurrido por dos años y esto solo dentro de ventures. Esto no es trabajo fácil. No es un lema, no es un punto en un es. Es muy intenso este trabajo que es tanto personal y sistémico. Cómo reaccionamos de cierta forma? Por qué cuestionamos ciertas cosas? Implica mucha paciencia y mi. Mi gente de comunicación no les gusta cuando uso la palabra o amor, pero se trata de amor para crear esta conversación. Y en la plática de administración colectivo, creamos el diagrama de gerencia. Todos son gerentes. Nosotros creemos que todos son gerentes. Todo mundo. La institución en que vivimos ahorita tiene a creamos el molcajete y en el molcajete son esas cosas donde se apachurran las hierbas. Nuestra idea del molcajete es que todo viene al todo el equipo para aportes y es un equipo. El voto se toma por todo el personal. Recientemente tuvimos una plática sobre la necesidad para estipendios, para cuidado infantil, para la gente que va a conferencias. Entonces, todo el personal dio sus ideas, la gerencia tuvo alguna idea, lo trajimos al equipo y luego a la mesa directiva y es lo que llamamos el molcajete. Y lo mismo en cuanto a las estructuras, instituimos un salario mínimo equivalente a un salario digno y un salario máximo equivalente a tres veces el salario mínimo. Como para las contribuciones de jubilación no es equivalente a porque los que tienen más ingresos tendrían más. Entonces, lo que hicimos es calculamos el 7 por ciento del salario promedio de todos ese salario en promedio como una contribución a todos que trabajan un mínimo de mil horas por año. Y esa es la contribución a la jubilación lo vemos como un beneficio completamos el centro demográfico de la junta, el personal y los miembros para asegurar de ver cuáles son las brechas nos faltan en la mesa directiva. Todo el personal, el personal, cuáles miembros de la comunidad no estamos incluyendo, actualizamos el manual de los empleados al nivel de octavo grado de lectura. No todo el personal se ha recibido de la universidad o de la high school. Si basado en nuestro trabajo necesitamos un nivel de lectura de octavo grado, tenemos así es como implementado, hemos implementado esta idea de administración comunitaria o compartida en cuanto a comunicación. Esto lo voy a hacer rápidamente. Realmente los comunicados de prensa les permite identificar si quieren usar su voz o imagen, si ellos quieren que se o su imagen, voz o comentarios se utilicen o no, ellos tienen, pueden dar su permiso o no. Y el proceso de narración, esto es lo más difícil, honestamente, porque contar las historias, ¿cómo? ¿Cómo podemos asegurar que el poder de la historia sea con la persona, la comunidad y no la organización? Entonces, ¿cómo recopilamos las historias? ¿Cómo compartimos las historias? Y que ellos son los que tienen el poder de que viene de esa contar esa historia. Estamos aprendiendo con la comunidad y vamos a compartir esas actualizaciones. Pero es importante que centremos la voz de la comunidad y con el miembro de la comunidad. No es la historia de ventures o el beneficio de participar en un programa de ventures. Si no es una historia del miembro de la comunidad, sus sueños y lo que es posible y revisa, revisar todo para el nivel de alfabetismo. Les doy un ejemplo. Estábamos trabajando en un programa con colegas nacionales para crear una cooperativa y estos. Estos todos nosotros éramos de primera generación o de antecedentes de inmigrantes recientes con la conferencia, con la competencia cultural, nos había un sentido de que sabemos lo que estamos haciendo con un poquito de ego, quizás. Pero al final, cuando hicimos los documentos y estábamos muy, muy conformes con ellos. Estos son documentos creados por inmigrantes de primera generación o latinos con experiencia vivida de la población y eso se escucha mucho y aún volvió con un nivel de alfabetismo de séptimo grado. Porque uno se olvida a veces las cosas que uno no cuestiona porque están en su nivel de confort y su espacio y no pudimos bajarlo a más abajo del nivel de octavo grado. La mayoría de nuestra comunidad con que trabajamos está a nivel de tercer grado y esto realmente nos hizo dar cuenta que hay que saber lo que necesita la comunidad, pero tener la humildad de que uno todavía no sabe todo y permitirles a tener el espacio abierto. Esto toma tiempo, pero es extremadamente importante. Y en cuanto a crear relaciones con las comunidades, seguimos a querer colaborar cuando podamos, incluyendo en los programas más grandes como semillitas y alas. Y los voy a repasar en un momento lo que esto significa es que nosotros sabemos que no tenemos todas las respuestas y sabemos que tenemos algunas respuestas. Y nuestros colegas están haciendo un trabajo maravilloso y aunque no sean colegas están haciendo trabajo maravilloso. Maravilloso como podemos destacar y aprovechar su trabajo, encontrar las brechas donde podemos colaborar o contribuir. Y a veces nos estamos moviendo tan rápido para crear el cambio que queremos o el camino que queremos que no paramos para ver si los colegas estén con nosotros. Este este involucramiento constante es muy importante, pero al final del día, el beneficio del trabajo que queremos ver no es ventures, es la comunidad. Y si ellos no están ahí plenamente como dueños, no estamos haciendo bien nuestro trabajo para nuestro trabajo. Sería maravilloso si ya no se necesitara una agencia como Ventures y hubiera estructuras que pertenecen a toda la comunidad. También somos parte de coaliciones estatales y regionales porque hay tanto conocimiento. El conocimiento no está limitado aquí a Santa Cruz o la Bahía de Monterrey globalmente, nacionalmente, estatalmente. Recién vine de una junta de coalición y vamos a ir ahora a una junta sobre vivienda. Vivienda porque hay tanto para aprender y tanto para compartir para ayudar que nuestra reacción crezca y que tengamos un futuro próspero. Pero antes de empezar a hablar sobre los detalles, quiero darles una vista general de punto de vista organizativo de cómo organizamos estos sistemas para llegar a una economía equitativa. Si esto es lo que implica manejar una organización sin fines de lucro, cómo será con todo un sistema? No sé si haya preguntas en cuanto a nuestro trabajo como Ventures. Antes de empezar a hablar sobre los programas y con por qué esas partes son muy importantes a una economía equitativa. No veo ningún comentario o manitas, entonces voy a seguir adelante. Bien, entonces si paso de de una organización de cómo puede ser de punto de vista de diseño de programa. Entonces lo primero que hay que hacer preguntarse por qué y con qué fin a Ventures está tratando de cambiar sistemas, tratando de crear las piezas del rompecabezas. Entonces cómo son estas piezas, cómo deben de ser y por qué y con qué fin que estamos logrando con estas preguntas? Y esto es crítico cuando uno piensa sobre la equidad económica, porque van a escuchar mucho sobre el desarrollo económico y a veces movilidad económico o creación que sea equivalente a esa equidad. Pero no es así. Uno puede tener muchos trabajos y aún tener disparidades de equidad. Uno puede tener muchos negocios y tener una entidad grande en que el director ejecutivo recibe la mayoría del dinero. Lo importante es por qué estamos haciendo tal y tal X estrategia para darnos un resultado diferente. Entonces, como tenemos muchas, muchas conversaciones y nos enfocamos las que en los que están los diseñados latino web ganan 42 centavos para cada dólar. Es una brecha enorme. Quiero hablar de los datos. Hay muchos, muchos programas que tienen diferentes datos. Hacemos mucha investigación sobre los modelos y qué nos dicen los datos. Y tenemos programas con conversaciones con personas que toman las decisiones a concilios municipales, las juntas directivas y queremos conectar los puntos entre las conversaciones con la comunidad y las conversaciones con los líderes. Es no es un ciclo constante. Podemos hablar con una familia. La familia dice lo que nos importa es mi familia y hacemos investigación y les preguntamos sobre esto y volvemos otra vez. O estamos con una junta de la junta de la junta de la junta de supervisores y ellos nos muestran cierta idea y es un círculo constante. Por lo tanto, y esto se cambia, se transforma en un diseño. Tenemos un piloto y lo evaluamos. Estamos creando un nuevo a una nueva pieza de este diseño, este rompecabezas. Una de estas partes semillitas semillitas es un programa en el condado de Santa Cruz. Crea una cuenta de ahorros para la universidad al nacer y lo cree con una contribución semillitas. Quiere decir familia pequeña y a medida que crece el niño y se logran ciertos hitos en su desarrollo. Tenemos colaboraciones que agregan más dinero a una contribución total de 500 dólares para cuando el niño cumpla 5 años. Mejorar el desarrollo infantil, crear expectativas para la educación superior y inculcar hábitos financieros saludables de por vida. Lo que salió de esa imagen que les mostré era semillitas. Esta es la investigación. Se hizo investigación en Oklahoma y tenemos datos en San Francisco y Oakland. Los niños de de hogares de ingresos bajos y moderados con una cuenta de ahorros al principio de la vida con menos de 500 dólares. Son tres veces más probables de ir a la universidad y cuatro veces más probables de graduarse de la universidad. Hay datos claros sobre esto. Las las familias les decimos quiero hacer que mi hijo tenga éxito, que tenga comida y un hogar, pero no tengo dinero para lo para otras cosas. Cuando hablamos con los investigadores y los oficiales selectos, tuvimos conversaciones sobre sus metas y la agencia de servicios de salud. Hay mucho enfoque en el desarrollo infantil temprano, mucho interés en reducir la depresión infantil y mucho interés en el enfoque de una carrera. Entonces, todas estas tres cosas se unieron e inventamos semillitas. Y al centro lo que realmente se trata semillita es crear una parte del rompecabezas del futuro que queremos, que cada niño está apoyado al nacer. Pero del lente de ventures y de equidad económica, estamos creando un programa en común en que todo el mundo lo recibe. Pero usando el universalismo enfocado que los que tienen menos tienen una semilla más grande, más acceso a los hitos que ya están haciendo esos incentivos. Los padres son buenos padres por lo general. Por lo general, van a cuidar de la salud de su hijo y darle a su hijo lo que necesita. Entonces, para aumentar estas cuentas, vamos a confiar en esta conducta económica. Vamos a diseñar un nuevo programa que cree el sentido de pertenencia del nacimiento que ayudan a los que tienen más, a los que tienen menos, que une la salud y la economía, la estabilidad económica. Esto empieza desde nacer y los datos lo apoyan. Semillitas para mí es un ejemplo maravilloso de tomar un sueño para el futuro que todo mundo pertenece. Y para tomar eso con los datos, voces comunitarias, necesidades para gobernar, para desarrollar las herramientas que funcionan. Hoy tiene semillitas más de 7000 familias en el condado de Santa Cruz. Cuando hicimos la encuesta inicial, la aspiración era de tener una cuenta, pero es una contribución y es asequible. Es un modelo de lo que es posible cuando trabajamos juntos, porque este no es un trabajo. El programa solo de ventures en la oficina de educación del condado. Primero 5, la agencia de salud. Y todos estos colaboradores, salud para la gente, dientes, los centros de salud. Todo esto fue un compromiso unido, una oportunidad para imaginar algo mejor para nuestra comunidad. Y otra vez, si hay alguna pregunta, por favor digan. Undocufund Monterrey Bay es otro programa nuestro. Y Undocufund inició justo al principio de la pandemia de COVID. Al principio de la pandemia, recibí una llamada, tengo una mamá indocumentada cuáles recursos puede tener ella. Y dije, no sé, dame un minuto. Y recibí otra llamada y yo llamé a mis colegas en el condado de Vendura que tenían un Undocufund 805. ¿Cómo lo hicieron? ¿Y qué pasó? Y la siguiente llamada fue, bueno, a la primera persona. Oye, si yo creo algo, te vas a unir. Dice, no hubo un acuerdo, pero hemos, hemos trabajado, hemos trabajado, habíamos trabajado junto en los determinantes sociales de salud y tuve siete llamadas. Y así nomás dime qué tengo que hacer y tuve un financiador valiente. No estamos seguros exactamente qué quieres hacer, pero nos suena bien. Y fue una beca de 20 mil dólares, pero fue crucial porque estábamos creando un Undocufund. Era los esfuerzos, diseñar los esfuerzos que pertenecían no al financiador, pero si no a los que impactan en la comunidad. Todos esos líderes eran líderes de color, hijos de inmigrantes. Entonces, en el diseño de Undocufund, cuando recién lo empezamos, queremos asegurar de que las voces comunitarias ayuden a liderar. Recolectamos. Ahora son más de 6 millones y ayudó a muchas familias. Este es un mapa en colaboración con el centro de de la Universidad de California en Santa Cruz. Pero lo más importante que hizo fue. Se imaginó quién puede controlar lo que quieren decir los fondos. No tenía ninguna condición. Es simplemente efectivo. Ustedes saben sus necesidades. Hagan lo que necesitan hacer. Entonces estábamos desafiando. Déjame que te pague tu renta o una o una canasta de comida. Realmente estábamos desafiando qué significa la ayuda monetaria con lo que con dignidad podrían tomar el liderazgo en una emergencia. Nosotros realmente la gente tuviera autodeterminación y dignidad que se necesita para la red de seguridad. Así todavía sigue en Undocufund, pero hacia el final de COVID tuvimos un financiador que no podemos dar ayuda una sola vez. Todo lo que aprendimos porque la comunidad volvía con nosotros. Se necesita algo más. Entonces en Stockton vimos el piloto de ellos y dijimos lo vamos a hacer. Hicimos un piloto de ingreso garantizado con fondos de Undocufund con 50 familias. Es uno de los primeros pilotos enfocado en las comunidades indocumentadas y también desafiando lo que es la red de seguridad. Y comprobamos que los fondos recibieron fondos por seis meses. Establecieron fondos de ahorros de emergencia. Muchos lo utilizaron para comprar salud, seguro de salud o comida o cuidado infantil para conseguir mejor trabajo. El 30 por ciento pagaron taxes por primera vez. Piensen lo que esto significa. No tenemos demasiada supervisión o manejo de la gente pobre. Decimos tenemos confianza en ustedes. Estamos con ustedes durante esta emergencia. No se trata de ser la policía de los pobres, pero que estén ahí para apoyarse como vecinos. Durante COVID llevamos constancia de todos. Solo tres personas solicitaron estos. Esas narrativas de fraude no existen, no existen. Y esto nos permitió comprobarlos. Imaginen otra red de seguridad que se trata de la autodeterminación y de la confianza. Y se quitan todos esos gastos de simplemente por su inestabilidad económica. Eso no quiere decir que no sean capaces de a sus sus fondos. Es muy pragmático inmediato. Una manifestación de justicia económica que tiene que ver con dignidad y autodeterminación. Y voy a pasar esto por alto porque este es el modelo que tenemos. Y estamos en la octava corte. Como dije antes, crear la estructura de un ecosistema complejo requiere un enfoque, un enfoque colaborativo y un cambio cultural más amplio sobre cómo trabajamos y qué propósito sirven nuestros sistemas. Tenemos un contrato social con cada parte del sistema y con cada sistema con que trabajamos. Hay un contrato social. Muchos de ustedes, muchos de ellos no están cumpliendo con ese contrato sistema basado en raza, género. No, no hubiera, no veríamos estas discrepancias de vivienda u otras cosas. Los contratos sociales sería mejor viviendo con las reglas que tenemos. Y si no están cumpliendo estos sistemas, tenemos que tratar con lo que tiene que cambiar. Es difícil e implica un nivel de compromiso y amor de seguir adelante, pero también el reconocimiento de que no lo podemos hacer solo y que uno no lo puede hacer solo. Necesita un equipo. Tenemos que hacerlo juntos y hablar de por el por qué y con qué fin le dije. Le digo a mi equipo todo el tiempo. Tenemos gran. Tenemos grandes ideas y estamos trabajando por con sistemas que han operado por siglos. Pensar que vamos a cambiar todo esto en un solo periodo es ridículo, pero podemos adelantar un poquito a la vez. Entonces todo comienza con amor. Y con dignidad y respeto por las personas y el planeta. En comunidad y por la comunidad. Queremos crear un mundo en que todos sean valorados, valiosos y dignos, incluyendo nuestro planeta. Y un recordatorio. Estamos liderando y sirviendo. Somos de y para las comunidades en que vivimos y con las que compartimos este mundo. Es mutuo y se comparte y es inherentemente amoroso. Y voy a ahora dejar tiempo para preguntas. María, muchísimas gracias. Siempre aprendo algo escuchándote y a mí me encanta la infusión de amor y de lo que estás hablando aquí. Espero que más gente pueda escuchar tu presentación. Después, dado que se está grabando, porque hay tanto, tanto contenido que es inspirador y también muy verídico en cuanto a cómo llegaron al punto en que están ustedes por sus colegas en estos programas. Así que el marco es muy útil. Estoy seguro que otros tienen preguntas y reacciones. A lo mejor están escuchando esto otra vez y a lo mejor algunos conocen algunas partes, pero no todo y los orígenes. Si tienen preguntas grandes o pequeñas para María, esta es una oportunidad para preguntar e interactuar. No, no. Háganos saber. Puede levantar la mano, abrir su micrófono, puede dar algo en el chat si eso le es más cómodo. Heather hizo una pregunta en el chat. ¿Quieres que lo lea en voz alta? Puedes leerlo dado las metas a si se comunica con teniendo en cuenta los objetivos educativos. Se relaciona venture con los grupos de enseñanza superior. Ahora su semillitas está enfocado en la edad de 0 a 5 y cobrillo en cabrillo. Y si es así para hacerles saber, sabemos que la directora de semillitas está trabajando en crear un modelo de voluntarios que tenemos estudiantes. Tomar las llamadas y dar la bienvenida a los padres al programa. Queremos nuestro niño mayor recién cumplió 5 años. Todavía no hemos llegado ahí. Gracias por eso. Y es un recordatorio que tenemos que seguir con esa conversación. Y este dice que el marco organizativo es muy inspirador. ¿Algunas otras preguntas, reacciones? No escucho ninguna, pero voy a decir algo. Creo que todos nosotros llevamos estos momentos de duda. ¿Por qué hago lo que estoy haciendo? Uno está muy cansado. Yo voy en esto ya por más de 20 años en diferentes espacios. Así que ahora. Ay Dios mío. Nicole. Voy a darles todo, pero hay algunos días hay que respirar y es un recordatorio. Estamos trabajando otra vez con sistemas que se han usado por cientos de años y se ven detrás de mí. Aquí tengo una imagen de un fil y la agricultura se fundó en un sistema, verdad? Por lo menos en el sistema occidental. Y esto se hizo por medio de la esclavitud. Entonces, si hay que pensar de una industria que es una de las industrias principales de California, que depende de trabajo de bajos sueldos para algunos trabajadores. No es porque al al azar son trabajadores latinos. Pueden ser trabajadores chinos. Alguien pobre o alguien indeseado. El modelo económico de esa industria desde hace siglos. Y eso no quiere decir que produce muy buenos hortalizas. El uso de la tierra, el uso del agua, el uso de la fuerza laboral. Y esas preguntas son muy válidas. Cuando hablamos de desarrollo económico, muchas veces escuchamos de hablar con los economistas o los profesionales o los especialistas. Y quién mejor que el trabajador? Quién mejor que la mamá? Saber cuál es impacto? Sabemos cuál es el impacto? No vamos a decepcionarnos que no seamos el que tiene el título. No sea nuestra economía, es nuestra economía, es nuestro sistema escolar. Los seres humanos crearon todo esto y los seres humanos pueden cambiar todo esto. Hay que tener mucha paciencia y gracia con uno mismo y perdón. Absolutamente vamos a cometer errores porque no sabemos todo y no sabemos el camino porque camina por el cual caminan nuestros hermanos y hermanas. Así que les agradezco a todos su su tiempo. Ventures está contratando gente. Así que es egoísta, pero gracias a todos por invitarme el día de hoy. Puedo decir hoy que lo siento, no puedo ver el video porque estoy viajando. Soy Liz y soy una directora de una organización sin fines de grupo de grupo de sin fines de lucro. Pero muchísimas gracias por compartir toda su sabiduría, su guía. Ojalá estuviera en mi escritorio porque quería tomar notas y voy a escuchar la grabación después. Pero usted es muy inspiradora para nosotros que dirigimos organiza y organizaciones queremos creer las que queremos crecer. Y gracias por su tiempo y lo que está contribuyendo a nuestra comunidad. Gracias, Liz. Gracias, Liz, por compartir eso. Totalmente de acuerdo. Muy inspirador. Y gracias, María, por. Gracias por lo que hay que hacer, así como lo que hay que deshacer. Es muy buen recordatorio que todos estamos involucrados en estas estructuras que tenemos que cambiarlo. Agradecemos mucho este lente. Hay algunas otras preguntas o comentarios? Gracias. Yo tengo una pregunta, María. Puedes compartir algunas de sus ideas o estrategias en cuanto a tú y o como tu personal? Muchas veces trabajo. Trabajamos con otros profesionales de servicio social y seguimos hablando de la equidad, involucrar la comunidad. Hablamos sobre todo esto y después aún así hay muchas veces en que la manera en que ocurre el trabajo es muy impulsado por el estatus quo. O los sistemas son se tratan de las reglas y los procedimientos. Hay una falta de conexión de las entre las palabras, pero aún así todavía seguimos. El proceso es bueno y estructuras son buenas y son necesarias, pero también a veces puede ser difícil. Cómo yo puedo o quién soy yo para para presentar o plantear esas preguntas que no tiene que ser así. Sobre todo cuando cuando un grupo grande, cuando la gente piensa todo igual o los líderes tienen o de otra organización o iniciativa no están convencidos o ven las limitaciones. Qué haces en ese tipo de situación para no perder la esperanza? Muy buena pregunta. Lo voy a contestar de mi perspectiva. Hay un tiempo y un lugar, verdad? Y yo diría que yo creo que hay que hablar la verdad cuando hay que decir la verdad. Suena diferente de parte de diferentes personas. Algunos quieren a quieren largar todo lo que tienen atrapado por dentro. A veces hay que ser más. Hay gente más diplomática, a veces agresivo pasivo, pero sale de una manera u otro. Yo he encontrado que la intención en la mayoría de los espacios en Santa Cruz. La intención es de mover hacia la equidad. La intención. A veces educación, verdad? De lo que realmente significa eso o la aplicación pragmática de esto no siempre está ahí. Y no solo en el condado de Santa Cruz. Como un ejemplo, el estado inició miles millones de fondos de la recuperación económica del estado. Este plan muy valiente de considerar la recuperación económica de una manera equitativa y lo querían. Querían involucrar a la comunidad que no normalmente están fuera de estas pláticas y la planificación era para un año. Entonces, la comunidad por ellos ni sabían que existía esto o tienen las redes para solicitar estas becas de 5 millones de dólares. No lo pueden hacer. No. Entonces, como dices, hay una gran un gran mensaje sobre lo que desea y luego la aplicación es siempre lo mismo. Las agencias de desarrollo económico o desarrollo de negocios. Y voy a conceder que están haciendo lo mejor posible. Pero este trabajo es difícil porque hay que deshacer todo y cuestionar todo. Yo no sé todo. No puedo saber todo. Pero este es el mes de la Historia Negra. ¿Quién quiere decir esto? A mis familiares y mis conocidos aquí en Santa Cruz con esta historia. ¿Qué quiere decir para ellos? lo mejor es hablar hablar y no permitir que se quede ahí y para mi equipo es parte de nuestro trabajo de nuestra misión de hablar en el comité o en el donde estén de ser explícito no sólo intencional pero explícito en cuáles sean los pasos y pero si no estamos dispuestos a hablar sobre la la raza el sexismo y las y las partes fundamentales que fueran diseñadas que están incluidas en los sistemas y lo tenemos que señalar porque si no lo señalamos lo que pudiera parecer equidad es hay hay una caricatura de una gente es tres personas que están viendo una sobre una cerca y que todos tienen la misma caja la equidad quiere decir que necesitan más cajas para ver sobre la cerca y liberación es quitar la cerca la verdadera liberación significa porque a estas estas son las preguntas que estamos cuestionando todo que implica tiempo y a veces los sistemas actuales no nos permiten tener ese tiempo pero hay que luchar por ello y a lo mínimo no se trata de señalar o de acusar si hay personas individuales y conductas individuales pero estamos hablando de sistemas de que todos somos una parte hay gente que se está beneficiando o espacios de privilegios tienen más responsabilidad de hablar yo creo a yo tengo mucho más cobertura que tienen mis a hay espacios donde yo tengo que hablar donde yo puedo hablar más que ellos pero permitirles a ellos que hablen cuando puedan yo creo que estar juntos es tan tan complejo y hablar con unirse con gente que piensan igual hay más gente de los que uno piensa es como mover una roca enorme y elija sus colegas y no sigan empujando esa sería mi respuesta gracias maria lo agradecemos muchísimo también algún otro comentario o idea veo mucho agradecimiento en el chat tenemos algunos eventos más y ojalá que nos ayuda a difundir que este sea disponible como grabación porque no todo el mundo pudo venir hoy día es por eso que grabamos todo para que sigan adelante así que gracias a todos por estar aquí por difundir la palabra amaría por su plática muy muy verdadera muy inspiradora estela y cela para ayudarnos a ofrecer esto en los dos idiomas y a todos ustedes por unirse y viendo hacia adelante hay una cumbre de padres el día 10 de febrero hacerlo saber a la gente la cumbre de poder de padres está a fin ha presentado por la red de defensa de la infancia temprana de la costa central es una red de los tres condados santa cruz monterrey san benito principalmente organizado organizado por primero 5 של l en santa cruz monterrey san benito junto con el consejo de planificación de cuidado infantil enfocados en la infancia temprana del nacer a los ocho años e involucrando a padres líderes comunitarios como codis diseñadores como defensores es un gran enfoque de esta red. Cada año tienen una red de una cumbre de padres diseñado con padres líderes. Hay talleres ofrecidos que los padres líderes están diseñando y facilitando ellos mismos. Si cualquiera de ustedes trabajan o es un padre o tienen mucho interés en ver este modelo de agencias y a líderes, padres y comunitarios. Esta cumbre es una gran oportunidad de verlo en acción. Este este sábado que vienen salidas y eres que hable sobre el siguiente evento, Nicole? Sí, cómo no? Hemos haciendo hemos estado en Hacienda de serie con con DataShare Santa Cruz County, DataShare es la plataforma en el Internet que tiene muchísimos indicadores comunitarios. Hemos colaborado con DataShare para crear básicamente una versión interactiva del menú de resultados de Core. Hay muchas de las condiciones de Core. Ofrecemos un curso básico sobre usar DataShare para encontrar datos a nivel comunitario. Y tenemos talleres un poquito más en profundidad. Cómo se utilizan estas datos? Una vez que los encuentra para redactar subvenciones, investigación, programación, defensa. La próxima el próximo taller el día 27 de febrero. Cómo dar sentido a los datos a nivel comunitario? La inscripción está disponible en el sitio web de Core, así como los enlaces a los a a las encuestas para el día de hoy. Si tienes su teléfono, puedes cañar el código QR para responder, ya sea en inglés o español. Otra vez agradecemos los comentarios. Eso nos ayuda a saber lo que funcionó bien sobre esas instituciones y estas sesiones del Instituto de Core. Cómo podemos seguir mejorando y cuáles temas pueden ser de interés en el futuro. Entonces lo vamos a dejar por un momento. Nos vamos a quedar unos momentos más. Acaso de que haya alguna otra pregunta y otra vez queremos agradecerle a María por una fantástica presentación el día de hoy.